Puede que cada vez que escuchas la palabra Dragon Ball, lo primero que se te venga a la mente sean Goku y Vegeta, sus épicos power-ups, o inclusive sus batallas más memorables con los malvados más villanos. Sin embargo, por otro lado están ellos, personajes algo más silenciosos e introvertidos, que a base de horas de lectura y estudios han desarrollado una inteligencia sobresaliente, siendo piezas claves también en la trama. Oye, tranquilo, no te juzgamos, simplemente que hoy por fin serán reconocidos. De seguro muchos de los nombres que aparecerán en este top, ya puedes imaginártelos. Sin embargo, otros de seguro se te han pasado por alto, o hasta puede que los hayas olvidado, o inclusive ni siquiera sepas de su existencia. Hoy te presentamos los 7 seres más inteligentes de Dragon Ball. Si te gusta este tipo de contenido, entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like, así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Doctor Frappé Como siempre, el primer puesto de la lista es el más polémico. Comenzamos con él, el Doctor Frappé, un personaje secundario bien old school, que seguramente ya habías olvidado. A ciencia cierta no podemos culparte, ya que existe una confusión entre el mismísimo manga y anime de la franquicia. Esto debido a que la versión papel no es ni siquiera mencionado. Pero vamos a lo importante. ¿Qué hace este científico tan pero tan importante? Para ponernos en contexto, él estuvo a cargo de la creación del androide número 8, o como algunos preferimos llamarlo, Octavio, el Frankenstein. Con la aparición posterior de nuevos y más fuertes y complejos androides, este hito de la historia quedaría en el olvido. Pero en ese entonces fue antes y un después de la saga. Es que un ser humano había creado vida artificial a base de su inteligencia y conocimiento. Eso, mis amigos, es digno de destacar. Por su parte, pese a su poca participación y quedar olvidado en el tiempo, siempre se lo recordará por haber quitado la bomba del interior del amigo de Goku, el simpático Octavio. Gracias a este gesto, el androide pudo vivir una vida plena y normal. Muchas gracias, Doctor Frappé. Ahora que lo recordamos, nunca lo olvidaremos. Gohan Quizá hablo por todos y digo que odio poner a Gohan en este top. Preferiría mencionar únicamente los personajes más poderosos de Super o algo por el estilo. Sin embargo, casi en forma de espejo invertido, su crecimiento académico produjo una caída abismal en su poder de pelea. Y era de esperar. ¿Alguna vez has intentado ir al gimnasio, estudiar y tener novia? ¿Todo al mismo tiempo? Literalmente imposible. Inclusive para un Saiyajin. Así que Gohan bien o mal priorizó sus estudios. Y esas horas y horas de lectura dieron sus frutos. En GT se lo ve mucho más adulto e inclusive trabajando en la Corporación Cápsula. Mientras que en Super continuó estudiando para ser investigador científico. Sin duda no heredó el cerebro de Goku. Gracias a Dios. Eso lo convierte hasta el momento en el Saiyajin más inteligente de la Tierra. ¿Están de acuerdo? Además, si sigues siendo así de dedicado con tus estudios, algún día serás un gran investigador. Doctor Hero Cobardes. Qué extraño. ¿Cómo se enteraron de que nosotros dos somos los androides? Si mencionamos a la Patrulla Roja, no podíamos no mencionarlo a él. El científico más malvado de todos. El Doctor Hero. Pero alto ahí. Que su maldad no nuble tu juicio. Hoy seremos realmente imparciales. Y su inteligencia es digna de destacar. Aquí hay un cortocircuito argumental. Ya que en su aparición en Dragon Ball Z se le adjudica la creación de Octavio. Desacreditando por completo el trabajo del Doctor Trappé. Sin embargo, podríamos entender que ambos formaban parte de un equipo de científicos. Y solo restaría saber quién estaba a cargo. Pero eso no haría una gran diferencia tampoco. Lo que sí destaca el Doctor Hero de los demás son sus nuevas creaciones. Sí, los androides asesinos. Auténticas máquinas de matar que superaron ampliamente los poderes de Goku y Vegeta. Siendo el viandroid de Cell la obra maestra del malvado Hero. Si bien el científico loco terminó cavando su propia tumba. Siendo asesinado por sus creaciones. Su inteligencia le otorga el puesto número 5 de este video. ¿Nos quedamos cortos? 18, 19, 17 o Cell. ¿Cuál es tu creación favorita? ¿Por qué sabe el nombre de Goku? También sé los nombres de todos ustedes. Piccolo, y tú debes ser Tenshinhan. ¿Ya te aliviaste? Sí, gracias a las semillas del ermitaño. Esa nave es mía, ¿verdad? ¿Es cierto que todavía no está terminada? Sí, solo me falta un poco. ¿Por qué no entras a verla? El video de los científicos. Y si mencionamos personajes inteligentes, jamás pero jamás podría faltar el padre de Bulma. Él es uno de los hombres más ricos, reconocidos e inteligentes del planeta Tierra. Además es científico, desarrollador y dueño de la corporación Cápsula. Muy buen currículum, señor Brief. Sus años y años de lectura fueron recompensados cuando su idea millonaria de las cápsulas que pudiesen contener cualquier cosa dentro se hizo viral. Ese fue un antes y un después en su vida. Desde allí todo fue más fácil para Brief. Pese a ser siempre un personaje secundario, su intervención e inteligencia siempre fue relevante para la trama. Creó la nave que viajó a Namek. Arregló a número 16. Inventó la nave de Gravedad, el juguete favorito de Vegeta. Finalmente en GT tomaría la decisión más inteligente de su vida. Se jubilaría para disfrutar del resto de su vida con su bella y joven mujer. Mientras que Trunks haría cargo de la empresa. Bulma. Ah, ahora entiendo. La energía finalmente la convierte en pulsos de onda. Realmente fue un excelente trabajo, Bulma del futuro. Si mencionamos al padre, ahora mencionaremos a la hija. ¿Es acaso Bulma más inteligente que su padre? No sé si más inteligente sea la palabra adecuada. Sin embargo, para la jovencita el camino estuvo mucho más allanado. Y su punto de inicio en la ciencia fue bastante más fácil que el de su padre. Con herramientas, conocimiento y sobre todo presupuesto. A Bulma siempre se le dio bien la tecnología. Desde la creación del radar del dragón, pieza clave de todo Dragon Ball. Hasta comprender y reparar los rastreadores de los Saiyajins que habían llegado a la Tierra. Como si todo esto fuera poco, creó el control para detener a los androides estejero. Y obviamente es quien ideó la máquina del tiempo. Épica. No más palabras, señor juez. Voy a tener que reparar la mitad de los transmisores y eso me tomará más tiempo de lo imaginado. Traigan el transformador de ondas electromagnéticas. Senbei Norimaki. Uy, ¿por qué siempre llegas tan tarde? Si los niños se la pasan jugando todo el tiempo en la calle y no regresan a sus casas, serán comidos por un fantasma. Si este personaje no necesita presentación para ti, déjame decirte que eres un auténtico fanático de Dragon Ball. Senbei, personaje de tercer orden, es un autoproclamado científico, invertor y creador, siendo el padre de la robota Arale, aunque la presente como su hermana. Durante mucho tiempo fue galardonado como el científico más inteligente del mundo, sobrepasando los conocimientos de Bulma, a quien derrotó en un concurso de ciencia cuando ambos eran más pequeños. Su puesto tan alto en el video de hoy está relacionado a su capacidad de crear robots humanizados, es decir, con sentimientos y esas cosas. Todo esto en un momento histórico y con herramientas algo desactualizadas. Además, y como si fuera poco, es el único humano capaz de arreglar el radar del dragón, con su tecnología y técnicas tan puntuales y específicas. ¿Tú sabías de él? Zuno. Las siete esferas de color amarillo contienen en su interior entre una y siete figuras en forma de estrella de color rojo. Un personaje tan misterioso como inteligente. Es que la correcta traducción al japonés de su nombre significa cerebro, lo que lo convierte literalmente en el gran cerebro. Incluido forzosamente en la trama de Super, Zuno tiene la particularidad de saber todo sobre el universo siete, algo así como un Super Google o una Wikipedia con patas. Tal es su poder de conocimiento que en esta escena deja a boca abierta la mismísima Bulma. Se cree que Zuno fue introducido pura y exclusivamente para la historia de Zamas, ya que es él quien le da toda la información que el villano necesitaba, en una intromisión corta pero importante. Bueno, seguramente debut y despedida para él, pero su inteligencia, conocimiento y su gran cabezota se lleva en el puesto número uno. ¿Qué opinas? Este es el final, esperamos que hayas disfrutado del video tanto como nosotros hacerlo. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? Ordenalos como más te gusten, te estaremos leyendo en los comentarios. Y obviamente recuerda, tu opinión siempre cuenta. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Desactivar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gasto!